Hola peruano, soy el capitán del ejército del Perú en situación de retiro, Alex Segura. Soy veterano de guerra, vencedor y defensor en la patria por mi activa participación en el conflicto de Cenepa en el año 1995. También soy veterano en la pacificación nacional, defensor y héroe de la democracia por ser uno de los comandos que rescató a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997. He luchado contra el terrorismo allá por los años 90, épocas muy difíciles para los peruanos de mi generación y la generación anterior. Épocas de terror implantadas por el terrorismo comunista que quiso apoderarse del poder a como es lugar. Sin importarle la vida de 30.000 peruanos, sin importarle el daño que le hacía el país, sin importarle el crecimiento y desarrollo del Perú. Pero eso quedó atrás. Fueron aniquilados en el campo de batalla. Es parte de nuestro pasado y debe quedarse allí, sin olvidarlo, solo como un terrible recuerdo. Hoy, esa ideología absurda y que nos quiere hacer daño, pretende, engañando a los peruanos, destruir todo lo construido y avanzado, detener el crecimiento y más aún, retroceder al oscuro pasado, donde teníamos una inflación del millón por ciento, donde se espantaron las inversiones, donde teníamos que hacer cola para comprar un kilo de azúcar o un kilo de arroz por familia. Esa ideología que detesta a los que con esfuerzo consiguen tener lo que tienen y se los quiere quitar, según ellos, para entregarlo a los que no tienen y quizá a los que nunca se esforzaron por nada. Así no se reparte la riqueza. Así no se elimina la pobreza. No queremos vivir en un país así. No queremos que nuestro país sea un país sin libertades, sin oportunidades, sin trabajo, sin comida. Yo no quiero que mi hijo tenga que irse a otro país a vivir y vender caramelos. Yo siempre quise que haga patria aquí y para eso me esforcé. Para dejarle un legado de bien, para darle estudios, para brindarle las oportunidades que merece. No quiero que mi país se convierta en una Venezuela, en una Cuba o, peor aún, en una Corea del Norte. La única manera de crecer es creando confianza para atraer inversiones. Inversiones que generen puestos de trabajo para todos los peruanos. Continuar y aún más, mejorar el modelo económico. Si no hay inversiones, crecerá la pobreza, que en los últimos 20 años ha disminuido del 60 al 20%. Crezcamos hacia arriba, no hacia abajo. Igualémonos hacia la riqueza, no hacia la pobreza. Esto no se trata de un partido político, ni menos de una persona. Se trata de tu familia. De nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro país. Nosotros derrotamos el comunismo en el campo de batalla. Dejando sudor, lágrimas, sangre y mucho dejaron hasta la vida misma. Para que ahora tú vivas en paz. Pusimos el pecho por el Perú. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Entierra al comunismo en las urnas. Hazlo por tu familia. Hazlo por tus hijos. Hazlo por el Perú. No más pensamiento marxista, leninista, maoísta. ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú!